Porque es una mujer honesta, trabajadora, una guerrera. Mandó a comprar tantos camiones de basura, llenó de patrullas. Desde hace muchos años atrás no se está viendo muchos cambios. Y promuevo ese voto por Avelina. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Aún hay más por hacer. Con honestidad, lealtad y amor al pueblo, Acapulco renacerá.